¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¡Yo soy su amigo, Rocco! ¡Volvimos! Es que nos vamos y venimos y es para darle suspenso a este show. Este, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, los extrañaba bastante, ya tenía rato que no, pues ya saben. Vamos a tratar de estar subiendo otra vez, ya saben cómo es el Rocco aquí tratando de subir. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer unas reacciones que me dejaron, que me estuvieron piñendo de Dimash, Cristian Castro. Vamos a cambiar un poquito el formato, vamos a hacer reacciones, ya vamos a estar metiendo reacciones de parejo a lo que ustedes me sugieran. No precisamente música, si tienen algo que quieran comentar, vamos a estar en vivo en Twitch, por ahí estaré dejando mi canal. Este, posiblemente miércoles, jueves y viernes, o jueves y viernes seguro. Entonces, ahí vamos a estar ya en punto de las ocho y media de nueve de la noche. Ahí ya estén pendientes mis redes sociales, ahí vamos a estar publicando todo. Este es el primer stream que hacemos, este, de forma oficial. Ya, vamos a estar ahí dándole con todo. Ya sabes que si te gustas este contenido, pues me regales un likecito y pulgrecito salí arriba. Y en el apartado de comentarios todas las sugerencias. Puedes seguir en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y sin más que agregar, vamos a ello. La siguiente reacción es de Hu, Juve, 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 y es estos tupos. Este, no sé, no sé, se ve muy, muy metalero, el dude se ve muy, muy metalerón. A ver, que Royce, que Royce McGregor. Este, vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué onda? Esos instrumentos verdaderamente unos cuatro, no son, son como la citara y eso, ¿no? No, no los conozco realmente. La neta, el outfit que traen me encanta, el chicle y la música se ve bien mamalona. Se ve buenorra. ¡Oh, el vato con el... ¡Oh, oh! Esos culturales y un puestos y la voz así... ¡Aaah! ¡Manny! Imagínate ir al metro y que te encuentres este trip, estos dudes ahí con touch. ¡Oh, jajajajajajaja! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Estoy confundido, estoy, estoy... Estoy confundido, la neta, o sea, son, 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 son una clase de, de cultural o son como lo que hace Diana, Diana, ¿no? Que mezcla, mezcla los, ¿cómo se llaman? Las, las cavidades, ¿no? Del aire y se oye como una voz doble. Se veían perrón eso, se veían con madre. Está bien chingón eso de que, o sea, los... Me, me, mamá, me encanta un chingo cuando hay así bandas y sean los que sean, pero que la gran mayoría toque o sean multi-instrumentistas. Hoy en día se ve más, es más continuo, la verdad, que se vea en vivo, cosas así, que los músicos son multi-instrumentistas. Este, sí, 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 sí. La verdad, sí se ve más. Pero está bien, 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 bien chingón que hagan eso, ¿no? Partes tú, partes yo, partes tú, partes yo. Y se mezcla, ¿no? No, la armonización. ¡Su madre! Recibe un, no sé, tiene mucha, mucha energía este pedo. ¿Qué es eso que le está pegando un chicle o qué? Ahí déjenme en los comentarios cómo se llama el instrumento que da en la boca. Y los tres que están al frente, ¿qué clase de instrumentos son esos? No, 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 no. ¡Oh, no, 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 la música definitivamente sí se está reinventando. Aquí, aquí lo vemos, o sea, nada más en, 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 era cómo nos pusimos, nos pusimos lentos y locos. No mames, no puedo dejar de observar Todos los gustos Este pedo se va a escuchar con madre ya en estudio El vato tiene un putazo de presencia Eso sí que sí Este vato lo ves tú Y llama la atención Porque llama la atención Está con madre Un caballito este Por eso traigo un caballo ¿Cómo se llama ese instrumento? Sí, sí, esa es como Como de vamos a la guerra Y prepárate Vamos A ello Enfréntate Bata el vato Quiero un suéter como el de ese Vaisen chido Cámara carnal Chau, se acabó el video Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video Ya sabes que yo te quiero bastante mucho Soy tu amigo Roco Si te gusta este tipo de contenidos Por favor regálame un poderísimo like Ahí por favor Este, yo también hago covers Ahí los estoy subiendo en mi canal Este, aviéntate una miradilla Este, aviéntame tu crítica constructiva Yo sé que tú también eres músico Y tienes mucho que aportarme Por favor Ahí en el apartado de comentarios Con mucho gusto lo estaré recibiendo Ya saben que los quiero bastante mucho No se te olvide Picarle ahí a la campanita Y seguirme en todas mis redes sociales Que estarán apareciendo por aquí O no todas Ahí estarán mis redes sociales Así que sígueme en Instagram Y me puedes ir a seguir en Facebook Para un trato ahí más personal Ahí Cristian Chécate este video Estaba malosísimo Yo soy su amigo Roco Los quiero bastante mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye